José Ramón Bauza, presidente del Partido Popular de Baleares desde septiembre de 2009, ha presentado este viernes su dimisión. Ya lo anunció hace varias semanas, tal y como ha explicado en una carta remitida al partido. En la misiva, el también expresidente del Gobierno ha manifestado el orgullo y honor que ha representado para él ser el presidente de la formación durante el periodo que ha asumido esta responsabilidad. Bauza explica que dimite entendiendo que da por cumplido su compromiso adquirido en el Comité de Dirección, celebrado el 25 de junio de 2015, en el sentido de que haría efectiva su dimisión tras presentarse un candidato que, cumpliendo los requisitos acordados en la citada reunión, quisiera optar a la presidencia. El actual secretario general del Partido Popular, Miquel Vidal, es el hombre de consenso para sustituir a Bauza, que tras su dimisión ofrece a los populares la posibilidad de un cambio de rumbo al frente del Partido Popular. Un acuerdo que permite así el cese de hostilidades entre los sectores liderados por Sagreras y Bauza, ya que este último ha seguido queriendo controlar el partido, y en especial a su sucesor, pese a haber anunciado su dimisión el 26 de mayo.